Ya eres parte de mi Nunca creí que llegaría a amar a alguien de esta manera Lo que he hecho por ganar tu amor He desafiado todos los obstáculos que la vida me ha puesto Solo Dios sabe con certeza lo que he hecho por ti Siempre pensando que al final todo será felicidad Al final de cuentas no me arrepiento Cuando se quiere de verdad Nada es fácil Vale la pena porque sé que me amas tanto Como yo a ti Nadie tiene mayor amor que aquel que antepone Sus sueños para complacer a la otra persona Porque al quererte he sido correspondido Con muchos detalles tiernos tuyos de amor Me basta una sonrisa tuya Para ceder a tus deseos Eres enigmática y bella Tu amor ha sido valioso Me ha traído las fuerzas que necesito Para luchar por ti Tú trastornas todo mi mundo interior Con solo un beso tuyo Supongo que solo sabes Pendiente estoy de tus deseos de amor Pendiente estoy de tus deseos de amor No quiero dejar nada la casualidad Te amo y tú lo sabes En mi corazón fluyen solo sentimientos de amor por ti Estoy en un punto de locura por complacerte Conozco tus silencios Conozco tus temores interiores Te conozco tanto Que ya eres parte de mí